Música Bueno, buenos días. Me llamo Ricardo Juárez y soy urgenciólogo. Si estuviésemos en una terapia de grupo habría alguno que hubiese dicho mucho ánimo, Ricardo. Y algunos te queremos, Ricardo. Pero esto, aunque algunas veces lo parezca, por lo menos aquí en España, en las redes sociales a veces parece más que una reunión de médicos especialistas en urgencias, parece una terapia de grupo. Esto no es. Esto es todo lo contrario. Esto es una magnífica reunión que no demuestra más que la magnífica salud que tiene la medicina de urgencias y emergencias. Y Dios quiera que lo repitamos muchos años. Bienvenidos a Toledo, la imperial ciudad. Ya sabéis que en una época los toledanos estábamos un poco más orientados si éramos la capital del imperio. Pero merece la pena que os deis, aunque solo sea un paseo por sus calles, son unos ratos magníficos el pasear Toledo que se quedarán siempre en vuestros corazones. Sin más, quiero presentar a los miembros de la mesa inaugural. Son el doctor Luis García Castrillo, presidente de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias. El doctor Edgardo Menéndez, presidente de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias. Y el doctor Juan Jorge González Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias, señor Ricardo. Gracias a Juan por la invitación. Gracias a los organizadores por contar conmigo para esta ceremonia inaugural. Para mí es un placer estar con vosotros aquí. Y voy a tratar de ser lo más breve posible en mi presentación. Yo sí he traído una pequeña presentación, que si por favor me la ponen. Un poquito en la línea de lo que Ricardo decía, yo sí quiero que mi presentación de alguna forma sea considerada como una terapia de grupo. Porque voy a hablar un poquito de cuál es la situación de la medicina de urgencias en Europa. Primero vamos a considerar el entorno más próximo, que es el entorno de la Unión Europea. Probablemente estos datos ya los conocéis porque los manejamos todos continuamente, pero como presidente de una organización europea no me veo más que en la obligación de recordarlo. Todos los países de la Unión Europea tienen especialidad, salvo cuatro. Los cuatro somos España y Portugal, Austria y Chipre, los cuatro países. Ahora hay que hacer una consideración que es muy importante para no repetir errores y para no caer en las tentaciones que se nos ofrecerán seguramente en el futuro. Hay dos países que tienen supraespecialidad en la actualidad. Estos dos países son Grecia y recientemente Alemania. Aquellos países que tenían supraespecialidad, Bélgica, Francia, Suecia, y que iniciaron su andadura con la especialidad de medicina de urgencias como una supraespecialidad, la han abandonado. Y la han abandonado porque no les ha resuelto el problema que teníamos. Esto yo creo que es una lección de la historia y tenemos que tenerla en cuenta. Si nos alejamos un poquito más... Ah, este es un gráfico que sirve para la terapia de grupo. Fijaros cómo han ido subiendo el número de países en la Unión Europea que tienen la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. La tendencia es clarísima. La especialidad tiene que aparecer en nuestro país, sin duda ninguna, en un futuro próximo. Vamos a coger un poco más de distancia y vamos a ver Europa geográfica. Europa geográfica es todavía incluso un poco más impresionante. Con color albero, aquellos países que no tienen la especialidad. Como veis, si miramos fuera de la Unión Europea, pues se ha incluido Bielorrusia, Moldavia, algunos países de la de Yugoslavia, pero prácticamente el color azul es el denominador común de Europa. Europa es especialista en medicina de urgencias y emergencias. Esto es para recordaros que nos enfrentamos, aunque Europa tiene la especialidad de medicina de urgencias y emergencias como norma, digamos, la Unión Europea regula las especialidades a través de este famoso decreto, que lo habréis visto en todos los documentos. Es un clásico en el cual se recoge un anexo, el anexo 5, en el cual se listan los países que tienen las especialidades, incluida la especialidad de medicina de urgencias y emergencias. Siempre nos hemos quejado de que en el anexo 5 no estaba correctamente recogido ni el nombre de la especialidad ni aquellos países que la tenían. Y nos ha ocurrido una desgracia. En el enero de este año ha habido una revisión del anexo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado lo siguiente. Primero, sigue apareciendo con el título de Accident and Emerson Medicine, que es la denominación inicial que Inglaterra puso a este tipo de actividad. Este es erróneo y ni siquiera en Inglaterra se reconoce esta denominación en la actualidad. Una cosa buena es que la especialidad es de 5 años, esto no hay ningún tipo de problema, ya lo recogí antes. Y lo siguiente es que solamente se listan como países con especialidad 16 de los 28 actuales de la Unión Europea. Aunque, como hemos visto en el primer mapa, todos la tienen salvo 4. Es decir, tenían que haber aparecido 24 países con la denominación de especialidad en Medicina y Urgencia y Emergencia. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que para estar incluidos en el anexo, los países correspondientes tienen que comunicárselo a la Comisión Europea. Y hay países, como veis en la lista, Bélgica, Francia, Lituania, Luxemburgo, que tienen especialidad pero que no lo comunican ni que lo activan. Primero, hay un país que es Holanda que no tiene suficientes años porque no cumple el criterio de 5 años. Y después tenemos a Luxemburgo y a Grecia que tienen su preespecialidad. Este pupurri no nos favorece en nada porque genera cierta confusión cuando se va a negociar y a hablar de la medicina de urgencia. Lo primero que te dicen es, oye, a nivel europeo no hay unanimidad en criterios. Este es un tema que recientemente se ha estado trabajando desde otra organización que es una organización profesional y se han tomado cartas en el asunto porque consideramos que es de vital importancia y creemos que podremos hacer algo en este sentido. Hay otro tema que es importante que yo lo he traído porque es un concepto. Como yo he de conceptos el tema, pues he traído un concepto. El concepto que en Europa se entiende de la medicina de urgencias y emergencias es lo que se denomina sistema de atención a las urgencias y emergencias. Sistema de atención que va desde el principio hasta el final. No voy a entrar en detalles pero esto es un asunto que tenemos que asimilar todos y repetir como un mantra continuamente. Y ya para terminar, un detalle. Hemos tenido la suerte de poder realizar una encuesta a nivel europea preguntando a los profesionales de urgencias, del sistema de urgencias, es decir, prehospitalarios e intrahospitalarios sobre una serie de temas y sobre los problemas que les preocupan. Y si les preocupa sobre el funding, sobre los recursos económicos, sobre los recursos humanos separados en médicos y en enfermeras, sobre la estructura que tienen, sobre los problemas de aglomeración, sobre los problemas de falta de ingreso dentro de los hospitales, sobre un aspecto muy importante para nosotros que es el reconocimiento social y el reconocimiento por los demás colegas y los demás profesionales. Y el reconocimiento de nuestros líderes. Si nuestros líderes tienen reconocimiento dentro de la sociedad y si hay problemas de entrenamiento. Y se ha graduado de cero, no hay problema en absoluto, a cuatro. Esto es una situación insostenible para cada uno de los problemas. Y me he centrado, aunque tenemos la información de todos los países europeos, en algo que a nosotros nos interesa. Nuestros vecinos que no tienen especialidad, nosotros que no tenemos especialidad y un país que tiene especialidad históricamente, Reino Unido. Vamos a ver si hay diferencias en cuanto a este tipo de problemas. Esto es Europa en general. Y Europa en general se preocupa bastante porque tiene problemas de profesionales. El tema que todos comentamos en cuanto empiece a llegar las navidades y el verano de que no hay gente para cubrir los puestos asistenciales es una cosa común a nivel europeo para médicos y para enfermeras. Puede haber diferencias entre países, pero el global de Europa así lo siente. Tiene problemas con la aglomeración dentro de los servicios de urgencia. Y fijaros que, hombre, tiene problemas en cuanto a entrenamiento y reconocimiento, pero no parece ser que es lo que más le preocupe. Si metemos a Portugal, se acaba de disparar la preocupación del reconocimiento, del entrenamiento. Portugal también tiene problemas en cuanto a la financiación y en cuanto a profesionales. Ahora vamos a meter España, que es el verde. España tiene menos problemas en algunas áreas que Portugal, pero sigue teniendo muchos problemas, que es donde más se destacan. En los últimos ítems, reconocimiento social, reconocimiento de los profesionales, reconocimiento de nuestros líderes y falta de entrenamiento. Y esto, si lo juntáis todo, esto se llama especialidad. Y por lo tanto tenemos que resolver este tipo de problemas. Bien. El Reino Unido, en cambio, no tiene problemas de reconocimiento. Tiene su especialidad y no tiene problemas de reconocimiento. Tiene otros problemas. Tiene problemas de que no tiene enfermeras, tiene problemas de que no tiene médicos, pero no tiene problemas de entrenamiento ni de reconocimiento. ¿Por qué? Porque tiene una especialidad. En esta línea, ya el año pasado, la sociedad europea, en colaboración con todas las sociedades nacionales y con cualquier organización que se preste, hemos puesto en marcha, ya como segundo año consecutivo y este será el tercero, el día de las emergencias. Parece una pequeña tontería, pero de alguna forma da visibilidad a la actividad que se hace y desde el punto de vista social y desde el punto de vista de aquellos que tienen capacidad para tomar decisiones, nos pone en cartel y nos pone de una forma mucho más visibles. Por lo tanto, os recomiendo que este año participéis y hagáis alguna cosa. Las SEMES, de alguna forma, colaboran activamente. Es una de las organizaciones que más activamente colaboran. Y por último, y no puede ser de otra forma, invitaros a nuestro Congreso Nacional el próximo septiembre. Es un congreso que normalmente reúne entre 60 y 70 españoles. Este año, probablemente, por una serie de condiciones, haremos un pequeño festejo nacional. Me refiero, no vamos a hacer ninguna cosa así, digamos, folclórica, pero vamos a hacer un pequeño festejo nacional dentro del Congreso. Y estáis, pues, invitados absolutamente. Encantado de haber estado con vosotros. Y cualquier pregunta sobre estos temas, dispuestísimo a contestarlas. Gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación, el doctor Edgardo Menéndez, que es el presidente de la Federación Latinoamericana de Medicina de Emergencias, tiene la palabra. Encantado. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva de CEMES por la invitación al Comité Organizador de Conceptos 2019, a Pascual, que ha hecho todo el esfuerzo para que nosotros, desde Latinoamérica, estemos presentes con ustedes, compartiendo este excelente evento educacional. Hace muchos años, las sociedades de emergencia de Latinoamérica comenzamos a trabajar y tuvimos la suerte de obtener en cada uno de nuestros países la especialidad. Pero, ¿cuál era nuestro problema? El problema es que éramos sociedades pequeñas con pocos socios y con pocos socios que trabajaban en las juntas directivas y en nuestros comités. Con lo cual, pensamos que la unión hace la fuerza y decidimos organizar y fundar una federación. ¿Qué significa? Que es una organización de las sociedades nacionales de medicina de emergencias de Latinoamérica. Hoy contamos con 13 miembros. Tenemos el orgullo de tener a la sociedad mexicana, a la sociedad de Costa Rica, a la sociedad de República Dominicana, a la sociedad de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, Brasil y Paraguay, y por supuesto de Argentina. En breve tendremos la incorporación de la sociedad uruguaya. En nuestro continente, la mayoría de los países tiene reconocida la especialidad. Faltan algunos que estamos trabajando fuertemente, como Bolivia, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. El resto tenemos, por suerte, la especialidad. ¿Y por qué tenemos la especialidad? Porque siento que es la especialidad que tiene mayor entusiasmo. El lugar donde se aprende más en el hospital es la mal llamada guardia de servicios de emergencias. El lugar donde solamente los que tenemos pasión podemos trabajar. ¿Y cuál es la diferencia entre ser especialista en emergencias y tener otra especialidad? Es que nosotros tenemos la pasión y tenemos el agradecimiento de nuestros pacientes. Eso es impagable. Eso no tiene precio. Y el que no tiene pasión para hacer lo que hacemos día a día, que se levante de aquí, que se vaya. Porque acá vamos a empezar a dar los conceptos y nuestras enseñanzas para aquellos que tienen la pasión. Eso es lo que definimos en Latinoamérica a nuestra especialidad. El lugar donde le robamos a los especialistas lo mejor de ellos. Que es la primera hora de atención. La surgencia de todas las especialidades es nuestra. Y al ser nuestra, vivimos el mejor momento de todas las especialidades. Por eso es un placer y un orgullo el día de hoy de empezar a trabajar con ustedes. Que Latinoamérica, a través unidos por nuestras culturas, nuestras migraciones con España y fundamental nuestra, nuestra excelente lengua, podamos realizar acuerdos educacionales y trabajar en conjunto. Gracias y les recuerdo lo importante de la pasión. Muchas gracias. Gracias. Te voy a presentar por si alguien no te conoce. Con ustedes, mi querido Juan Armengol, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Gracias, Juan. Gracias, Ricardo. Querido Ricardo, querido Luis, querido Pascual, querido Tato, en el río Alfonso y a Toni, a todos vosotros. Bueno, como siempre, es un honor estar aquí y un placer en representación de una sociedad que monta eventos de estos, casi casi Pascual, sobre la marcha, una idea que se aprueba en el Consejo de Dirección, que nace unos pocos meses antes y tiene esta respuesta. Eso acaba de hablar, Ricardo, de pasión. Yo creo que es la manifestación pura y dura de la pasión que hay por conocer y por saber que tenéis todos vosotros. O sea, los líderes de los que estamos aquí, de esa pasión, sois vosotros. Y la manifestación de la misma sois vosotros. Se ha hablado mucho de especialidad. Es un formato de inauguración un poco distinto al que estoy acostumbrado. Me está gustando mucho y me siento, además, bastante cómodo. Eso es peligroso también, porque puedo empezar a hablar y eso tal. Vamos a ver. Yo, apasionadamente, quiero decir que vamos a echar probablemente mucho de menos a los actuales responsables del ministerio, que habrán decidido que esto es imprescindible para la sociedad en las manifestaciones del otro día de nuestro querido director general de ordenación profesional, que no es la necesidad. Llevamos dos años hablando y esquivándonos, pero bueno, es lo que hay. La situación actual en España de la especialidad es que esta sociedad ha presentado un requerimiento por vía administrativa a la administración, porque la administración, independientemente de las funciones o no funciones del gobierno de turno, sigue funcionando. Ha vencido el día 25 y estamos en disposición de ir a la audiencia nacional, independientemente de que siempre tendremos la mano y siempre tendremos la mano para eso. Y diréis, bueno, ¿y esto? Un juez no le va a decir al gobierno que tiene que crear la especialidad. Un juez, en ese caso la audiencia, sí le tiene que decir y le va a decir al gobierno cómo tiene que regular la formación en España. Y la formación en España tiene una serie de parámetros que encajan para no conculcar derechos fundamentales económicos y constitucionales de cualquier trabajador en una sola vía, que es la especialidad. No hay otro camino, no es interpretable. Independientemente de que nos metan en un camino otra vez de tribunales. Es una decisión que se tomó en una reunión que se hizo el año pasado y que se concretó en el Consejo de Dirección de este año y que se puso en marcha a finales de julio. Tiene muchas variantes. Y yo voy a hablar de las concreciones prácticas. Yo, desde la semana que viene, voy a un juzgado a hablar de un caso, de una chica que murió en unas condiciones determinadas. Y bueno, no voy a entrar en las especificaciones concretas del paso. Pero lo que sí lo puedo decir es que, como ya pasó en una anterior que tuve, he introducido este concepto y esta no regulación en España como salvaguarda, en este caso no salvaguarda, de los derechos de los pacientes y de los propios profesionales. Estoy en condiciones de afirmar, y afirmo, que va a ser imposible condenar por la vida penal a ningún juzgado. Porque la Administración no ha hecho lo primero que tiene que hacer, salvo denegaciones de auxilio o cosas realmente graves, que es la falta absoluta de formación. La falta de formación que está puesta básicamente en manos de la pasión que tienen todos ustedes por autoformarse en un sitio donde tener que estar regulada, al menos legalmente, desde el año 2008. Probablemente desde el año 2005, pero seguro desde el año 2008. Y eso es bastante importante, porque somos los, en la cadena asistencial, y en ese caso, como nosotros los que he tenido la oportunidad de ver, y como tengo la oportunidad realmente de ver, pues no tiene nada que ver si se ha pautado determinado tratamiento en atención primaria, no tiene nada que ver si la atención posterior que se ha hecho en tal supraespecialidad o especialidad no tiene nada que ver. El punto principal de culpa, el punto más importante de responsabilidad, se pone precisamente allá donde existe esa falta de regulación, esa teórica falta de formación o esa regulación para esa formación imprescindible para garantizar, y ahí nos metemos en legislación europea, en la actualización de la directiva que ha sacado Luis del año 2005, hablaba de varias cosas, equidad, seguridad, calidad, movilidad profesional, y tarjeta profesional, son cosas fundamentales, son derechos fundamentales, tanto de los pacientes como de los trabajadores. De esas cosas, entre otras, estamos hablando. Estamos hablando de calidad, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de seguridad de los pacientes y de la seguridad de los profesionales en tener una formación integral, y en algo que le respalde. Que si hace una ecografía, no venga un cardiólogo a algún sitio, o un ecocardiograma o un ecocardiograma a pie de cama, a decirle que por qué está haciendo eso, que no forma parte de sus competencias. Independientemente de que hay mecanismos de regulación de las partes, del amplio abanico de competencias que tiene nuestro programa de formación, que también está hecho y realizado. Mañana tenemos una junta directiva y vamos a repasar todo lo que hemos hecho hasta ahora, de las promesas que hicimos cuando nos presentamos hace dos años, y las que hemos ido cumpliendo. He hecho un cálculo aproximado y estamos prácticamente en un grado de cumplimiento del 75%, o más. En ese sentido, doy la enhorabuena a todos vosotros, porque muchos sois parte activa en vuestras respectivas federaciones, comunidades autónomas, y a las propias responsables de cada una de las secciones de la junta directiva. Básicamente, daros la enhorabuena por vuestro nuevo esfuerzo. Gracias también a Toledo y gracias a Pascual y a Edgardo, que han sido los que han llevado el motor de la iniciativa de este concepto, que está bastante legado en Sudamérica. Y aquí lo incorporamos en colaboración con ellos en nuestro país. Empezamos este día por Toledo. Si hay algún intento o alguna propuesta de trasladarlo dentro de un tiempo a otro sitio aparte también, o habrá alternativas, puede ser un modelo muy interesante. Va a ser muy interesante porque hay gente muy potente aquí y va a ser muy dinámico. Hay bastante nivel, independiente de la regulación que exista o no. Y aprovechen todo lo que puedan todos estos días. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan. A continuación, se va a firmar un acuerdo convenio entre las sociedades de SEMES y la Federación de Sociedades Científicas de Urgencias Latinoamericanas. Y lo firmarán sus dos presidentes. Espero que esté preparado. Gracias. 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 Gracias.